Pues sigamos haciendo sillas, vamos a hacer una silla giratoria Si, bueno, una de las sillas que hay en oficina Hoja de reuso, esa es el último del día Para seguir haciendo otras cosas en este lugar Bueno, hagamos entonces Esto va a ser más sencillo, miren Y vamos a hacer un común tipo de óvalo Las sillas giratorias de por si vienen así Las que yo conozco, eh, así Vieron un óvalo Claro que hay de diferentes formas Solamente que yo te la vinculo a lo que conozco Bueno, ya tenemos así lo malo, va En medio es como un cuellito, mira Como un cuellito, a veces vienen así, mira Para, como son ergonómicas Para recargarse Ajá, bien Ahora viene otro, el asiento Este va a ser muy sencillo Es como si hiciera un robot ¿Vieron? Aquí, a ver si le mido A ver qué me da A ver qué me da Hasta este punto Tengo que darle El cierre Ay, ay, ay Así, amigos Así, así Me salió un poco más grande Eso es porque, mira Aquí como hay hojas Entonces al momento de que paso rápido esto Como que me lleva a la orilla Pero no se preocupen Son gajes del oficio Y después Viene como un tubo aquí Un tubo fuerte Desde luego A veces son de plástico O de PVC Pero Se hace así Y después Como un paraguas Se delante uno Otro también aquí Sin medirle A ojo de buen cubero ¿Vieron? Y después Hacemos unas rueditas Aquí ¿Cómo la ven? Así Tapizadas en plástico Creo que así Ya queda Las rueditas Miratorias Van por acá Van por allá Da vuelta Inclinada Hacia adelante Voy hacia adelante También Gira En los dos lados Por ellos Listo Listo Tienes muchos diques Woohoo Woohoo Do 到 Ve Le Tienes muchos diques Seguimos Chau